¿Qué le pareció? ¿Cómo la vio a las tres? ¿Hablaron bien? ¿Se equivocaron? Para mí, las tres, a pesar de ser la primera vez de hablar a través de un medio de comunicación, lo hicieron muy bien, mi querido Oscar, ¿la vio? Excelente, Roelio, excelente. Como dijo usted, como dice usted, bueno, uno lo observó también y las escuchó hablar. Por ser, a pesar que es por primera vez que ellas están frente a una cámara, y, bueno, lo impresionante es que está ahí al par de Roelio Sánchez. No, es que yo les voy a decir una cosa. Yo toda mi vida he trabajado en medios de comunicación y algunas veces cuando voy a algunas entrevistas me pongo nervioso. Sí, no, lo quiero decir. Porque uno no sabe que le van a... A pesar que estaban a la par suyo, o sea, estaban tan ellas así como seguras hablando. Qué bonito cuando uno conoce personas así que están seguras de lo que van a hablar. Sí, lo que pasa es que, yo les voy a ser sincero, dos de ellas se pusieron nerviosas y me dieron que estaban muy nerviosas. Es más, una de ellas me contó su mamá que no había dormido toda la noche y que tenía ganas de no seguir en el reality, de no participar porque estaba nerviosa. O sea, a veces no tenemos la capacidad para poder mostrarnos a través de los medios de comunicación, pero qué bueno que para mí todas la hicieron muy bien. Lo que pasó es que antes de hacer la entrevista yo traté de hacer una conversación con ellas y de darles confianza para que ellas se descubrieran fácilmente conmigo. Pero eso pasa, acuérdese que son princesas, son niñas, son niñas de 14 años y no están acostumbradas a que las entrevisten o a salir en la televisión. Pero para mí las tres lo hicieron muy bien y vamos a conocer también las próximas candidatas porque son varias las quinceañeras, las princesas que están participando para este reality. Y yo como a veces lo comparto Rogelio, yo eso me acordé de cuando yo comenzaba en programa musical, me acuerdo de como a Alexa a ustedes y yo le decía a Alexa, yo cuando estaba Rogelio, cuando estaba Rogelio decía yo así como que lo tenemos al par nosotros, que él estaba observando, que nos estaba observando. Ahí me daba como nervioso, le daba Alexa. ¿Se ponía a usted como nervioso? Sí, y entonces yo me acordé de eso al ver a estas chicas, o sea, ella está segura a pesar 14 años y por primera vez de repente en una entrevista y yo decía, y están con Rogelio Sánchez, ella sabe quién es, Jimbo, ella sabe quién es Rogelio Sánchez y está bien segura, o sea, como que los nervios no le atacaron. Yo me acordé cuando yo comenzaba y yo le decía a Alexa, no, mirá, cuando estaba aquí Rogelio, me pongo ahí como nervioso. Pero ya, pero eso solo era, era cuando, cuando estaba, ya cuando estábamos empezando, ¿verdad? Sí, yo siempre lo comparto y siempre lo, bueno, usted también sabe, pero ¿y por qué se pone nervioso? ¿Usted ya había estado en televisión o no? ¿Ya había participado en...? Cuando uno siente, cuando uno siente que está con una persona, con una persona como usted, wow, excelente, una persona arriba, uno siente siempre eso, pero usted sabe que yo les he dado, les he dado mucha confianza, hemos tenido confianza y cualquier situación, nosotros pues yo estoy en toda la comprensión de apoyarles y de que trabajemos en equipo y que seamos un equipo de trabajo, ¿verdad? para mí, todas estuvieron muy bien, al principio, le voy a ser sincero, la muchachita de 14 años, del negrito, yo cuando me la presentaron, la vi bien tímida, mi impresión fue así, yo verla un poco tímida, pero ya cuando ella empezó a hablar y empezó a desenvolverse, me impresionó, muy segura, es más, es más, le pregunté que ella pensaba y ustedes la escucharon, una, que conste, ninguna de las preguntas se hicieron programadas, las preguntas yo las hice espontáneamente, o sea, no le dije, yo le voy a preguntar de esto, todas las preguntas fueron y que no son válidas para el reality, solo fue como parte de la plática que nosotros tuvimos para que la gente y el público las pudiera conocer, mi querido David y Oscar. Así es, así es, bueno, me impresionó bastante mucho pues, esa princesa que habló con gran seguridad pues, desde el momento que se entrevistó por el señor Rebello, la verdad, muy segura, pues, contestar bien correctamente las preguntas que realmente usted la hizo y pues, me impresionaron también, exactamente las que ustedes, las estuvieron excelentes. Excelente, mi querido Oscar, los tenemos que despedir. No, excelente, Eugenio, llegó, llegó la hora. Nos vamos. Creo que uno no quisiera quedar en ese momento. Y yo vengo, y yo vengo, y yo vengo y pregunto, ¿seguimos? Sí. Paramos. Nos vamos. Sí. Señores, nos tenemos que despedir. Es un gusto presentar a mi compañero David Cruz, Oscar Trejo, su servidor Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación, aquí en su programa Ritmo, Sabor y Basilón. Es un gustazo, si Dios lo permite. Nos vemos, nos vemos, nos chequeamos, nos cuadramos, nos saludamos el siguiente día, siempre a la misma hora, aquí en su canal de televisión RSV Honduras. Mi querido David, algunas palabras para todo ese público que ve Ritmo, Sabor y Basilón. Bueno, me corté las palabras para todas las personas que sigan, pues, su sintonía a través de RSV Honduras y su programa Ritmo, Sabor y Basilón, y también pendiente de toda la programación de la programación RSV Honduras. No, sencillamente, Rogelio, James Bond, que nos toque su motor remoto, que es el conectado con Canal 14, parte de la compañía, Caberita. Así que, señores, nos tenemos que despedir, es un gustazo poder compartir con todos ustedes, yo soy Rogelio Sánchez, el James Bond de la comunicación a través de RSV Honduras, si Dios lo permite, nos vemos siempre a la misma hora, aquí, en Ritmo Sabor y Basilón. Sí, señor, chao.